¡Hola! Bienvenidos a este nuevo Hotmart Tips. Hoy te voy a hablar de una plataforma que nos hace 10 años y no para de crecer. Te doy más pistas. Es propiedad de Facebook y su función principal es compartir imágenes y vídeos. Y recientemente han lanzado una nueva herramienta que lleva por nombre Reels. ¿Sabes cuál es? Sí, es Instagram, la red social favorita de jóvenes, artistas, influencers y también de las marcas. El gran alcance y auge de esta plataforma han hecho que se convierta en una de las herramientas más potentes para hacer marketing. Además, Instagram es también un trampolín para quienes quieren construir marcas y gran autoridad de cualquier nicho. Porque en Instagram hay espacio para todo y para todos. Pero esta red social también puede convertirse en una arma de doble filo si no se utiliza bien. Un simple error puede catapultar una marca o hundir la reputación de cualquier persona. Y es por eso que hoy te voy a dar algunos consejos para evitar errores en Instagram y sacarle provecho a esta red social. Pero antes, no olvides de suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, comenzamos con este Hotmart Tips sobre los errores que no puedes comentar en Instagram. Error número 1. No seguir una rutina. Publicar en diferentes momentos del día es uno de los errores más comunes que podemos comentar en Instagram. Esto nos puede hacer perder impresiones, interacciones y sobre todo, seguidores. Si bien es cierto que al principio es recomendable publicar en diferentes horarios para conocer cuáles son los hábitos de tu público objetivo. Una vez hayas identificado cuál es el mejor momento del día para llegar a la audiencia de tu negocio, lo ideal es establecer una rutina y, claro, cumplirla. Error número 2. Usar muchos hashtags genéricos. Uno de los consejos más repetidos en Instagram es el uso de hashtags o etiquetas. Y es verdad, los hashtags nos pueden ayudar a llegar a más personas interesadas en el mismo nicho. Sin embargo, elegir cuáles son los hashtags que vamos a utilizar en nuestra publicación es casi tan importante como la publicación en sí. El uso de etiquetas genéricas o muy comunes pueden parecer spam. Y además puede ser que tu publicación se convierta en un poco de cuentas falsas. Por ejemplo, si tienes un gimnasio, evita usar hashtags que sean demasiado populares, como gym o exercise. Mejor sería utilizar términos más específicos, como la palabra gimnasio, junto con el nombre de tu ciudad, gimnasio Madrid. Error número 3. Centrarse en la cantidad y no en la calidad. Sí, para nadie es un secreto que en Instagram la cantidad sí importa. Solo basta con ver la cantidad de seguidores y me gusta que tienen grandes cuentas. Sin embargo, más que la cantidad, lo que realmente importa es la calidad y el contenido que le ofreces a tus seguidores. Por eso, es indispensable establecer rutinas, organizar un calendario editorial, interactuar, para que poco a poco alcances el éxito. Error número 4. No responder rápidamente a los comentarios de los usuarios. La interacción es un aspecto súper importante para tener éxito en Instagram. Cada comentario es valioso. Primero, porque tu seguidor se tomó el tiempo de ver tu publicación y hacértelo saber. Y segundo, porque los comentarios son una métrica de participación de usuarios que Google toma muchísimo en cuenta. Así que ya sabes, a partir de ahora, anima a tus seguidores a comentar tus publicaciones y respóndeles cuando lo hagan. Error número 5. No planificar el contenido. Este es uno de los principales errores que puedes cometer en Instagram. Cuando no planificas el contenido, no sabes lo que ya has publicado o dejado de publicar. Corres el riesgo de repetir un mismo post o de olvidarte de alguno que puede tener muchos likes. Al planificar tu contenido, puedes crear una secuencia de posts que crea una expectativa en tu audiencia y la enganche. La planificación ayuda a definir tus metas, a programar tus publicaciones y a medir los resultados. Error número 6. Publicar imágenes de baja calidad. Instagram es una plataforma extremadamente visual. Esta red social fue creada para compartir imágenes y vídeos y por eso, lo menos que podemos hacer es ofrecer contenido de excelente calidad. Cuando te comunicas con tu audiencia sin preocuparte por la calidad visual, pierdes credibilidad y seriedad. O alguna vez ya has visto las grandes marcas publicar imágenes de baja calidad. Para que puedas sacar buenas fotos o elegir el formato correcto de las imágenes para tus redes sociales, te voy a dejar dos enlaces de nuestro blog en la descripción de este vídeo. Después de leer estos dos artículos, vas a transformar el visual de tu Instagram. Error número 7. Comprar seguidores. Este es un error capital. El más grave de esta lista seguramente. Lo peor es que la práctica de comprar seguidores se ha vuelto cada vez más frecuente. Muchos quieren tener miles de seguidores y volver a ser influencers. Sin embargo, esto más que ayudarte, lo que hace es perjudicar. Porque la mayoría de las veces, estos usuarios no existen y no van a traerte ningún beneficio. Y además recuerda, más vale calidad que cantidad. Y esto también se aplica para los seguidores. Error número 8. No tener un enlace en tu perfil para generar tráfico para tu blog. Un sitio web que no genera tráfico, tarde o temprano acaba muriendo. Y por eso es muy importante enlazar tu cuenta de Instagram con tu blog o página web para traer tráfico. Instagram genera hasta 1.200 millones de me gusta por día y 1.000 comentarios por segundo. Es el trampolín perfecto para dar a conocer tu blog o página web. En conclusión, Instagram es una plataforma muy poderosa que te puede ayudar a darte a conocer a ti o a tu marca, generar tráfico a tu web y, como no, vender. Pero, tan solo unos errores también pueden hacer que la experiencia sea un fracaso. Entonces, vamos a repasarlos. No seguir una rutina, usar muchos hashtags genéricos, centrarse en la cantidad y no en la calidad, no responder rápidamente a los comentarios de los usuarios, no planificar el contenido, publicar imágenes de baja calidad, comprar seguidores y no tener un enlace en tu perfil para generar tráfico para tu blog. Ahora que conoces cuáles son los errores que debes evitar en Instagram, solo te queda poner en práctica los consejos para sacarle máximo provecho a esta plataforma. Si quieres aprender más sobre esta red social, no te pierdas el e-book gratuito Secretos de Instagram. En él encontrarás tips, consejos y casos de éxito de marcas y empresas que han sabido gestionar sus cuentas en Instagram para vender más. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Ah, y te dejo aquí en la descripción los links para que sigas a Hotmart en Instagram también. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjala en los comentarios. Hasta la próxima. Chao, chao. Pero antes, no olvides de suscribirte. Error número 2. Usar muchos hashtags genéricos. Además, recuerda, más vale calidad. Y por eso es muy importante enlazar tu cuenta de Instagram con tu blog o página web para atraer tráfico.